¿Qué tal? Les saluda Nathalie Pérez por primera vez después del accidente que casi le cuesta la vida. Jenny Quiles habla y da sus primeros pasos en exclusiva ante nuestras cámaras. Le ha acomodado la historia en solo minutos. Además, el estudio de la AAA muestra que un segmento de la población prefiere cambios en la manera en que se otorgan licencias de conducir. Y la compañía Graco podría enfrentar una multimillonaria multa por el histórico retiro de más de 6 millones de sus asientos de seguridad para bebés. Más de esta tarde a las 6 después del primer impacto por Univision Tampa Bay.